Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer Otra vez te vas y yo no sé qué hacer